5 calamardo.exe captados en cámara calamardo tentáculos es uno de los personajes más conocidos de la serie infantil bob esponja además de ser el más amado y odiado por los fans vive en fondo de bikini dentro de una estatua de forma humanoide su casa está en medio de la casa de patricio estrella y del adorado bob esponja es un personaje muy gruñón un artista frustrado que sobre todas las cosas ama su clarinete pero trabaja como cajero en la cangreburger junto al amigable bob esponja pantalones cuadrados es por eso que hoy veremos 5 calamardo.exe captados y vistos en la vida real número 5 en un estacionamiento residencial a altas horas de la noche un sujeto vivió la peor experiencia de su vida pues luego de un largo día de trabajo un joven doctor sólo quería llegar a su casa y poder descansar pero apenas estuvo ingresando al estacionamiento de su departamento sintió como si una presencia paranormal estuviera en ese lugar cuando de pronto frente a él aparece una criatura muy extraña que al principio no logró identificar pero luego de unos minutos recordó que ese personaje lo había visto en las caricaturas que su menor hijo veía el hombre no tuvo otra opción que salir huyendo dime qué hubieras hecho en su lugar acaso saldrías corriendo en búsqueda de tu mamá o aguantarías como un verdadero macho pecho peludo espalda de espartano me parece que me puedes ver yo yo qué Yo the lights, he's gone, oh my god he's gone, what the, yo, he literally disappeared again Alright then, let's just go back Número 4 Ahora tenemos a un joven, que durante la noche no podía dormir, encendió su televisor y quiso conciliar el sueño Viendo las aventuras de nuestro amigo la esponja de pantalones cuadrados, el joven estaba muy entretenido con los vídeos Que no se dio cuenta que ya era demasiado tarde, exactamente las 3 de la madrugada Cuando de pronto, a su celular entra una llamada muy perturbadora, ahí nací el joven decide contestar Pensando que solo se trataba de alguna broma, pero una extraña y terrorífica voz estaba al otro lado de la línea Muy asustados cuelga la llamada telefónica Pero esto no quedaría ahí, ya que luego de unos minutos se escuchan sonidos muy fuertes en la puerta de su casa Y al salir a ver quien estaba causando estos ruidos, no encuentra a nadie, extrañamente los sonidos seguían Y decide salir por segunda vez, y en esta ocasión se encuentra con una extraña sombra subiendo por las escaleras ¿Cuándo ya está? No sé, no sé, no sé. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Número 3. Un joven youtuber decidió cumplir el reto que le pusieron sus fieles suscriptores, quienes le pidieron que jugara el terrorífico videojuego de Bob Esponja, pero a las 3 de la madrugada Bartolito no entiende por qué piden esas cosas, si todos sabemos que a esa hora solo pueden ocurrir cosas malas, no lo hagas amigo Aldos, por tu bien no lo hagas. Al parecer no me hizo caso, bueno ahora sufre las consecuencias y no digas que no te advertimos. El youtuber muy valientemente se encerró en su auto y empezó a jugar rezándole a todos los santos que nada malo pasara. Pero lo que él no sabía es que no estaba solo en ese lugar, pues todo el tiempo estuvo siendo vigilado por el aterrador calamardo.exe. Everyone, it is 3 o 2 in the morning. Every single time I do a 3 a.m. challenge, I ask myself, Aldo, why in the devil's name are you awake? Look at me. Look at me. Look at me. The crying scene. What crying scene? Whoa! Dude, that's too fast! I'm here to help you. Thanks. Get out of this mess. All right. Yeah, 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 let's go. End of beta? Wow, dude, you just click, baby. You just told me you're trying to help me get out of this mess and then you're just gonna end the game like that. Let's go. Número 2. El siguiente video es realmente increíble y estoy seguro que al verlo no podrás dormir tranquilo. En estas fiestas navideñas, muchas familias se reúnen para poder celebrar juntos las festividades y darse un fraternal abrazo en compañía de un riquísimo pavo navideño. Toda la familia de este joven se reunió en casa de una de las abuelas, pero el joven decidió quedarse solo en su casa porque se encontraba un poco delicado de salud. Cuando ya estaba descansando a medianoche, se empiezan a escuchar ruidos muy perturbadores que terminan con el descanso del joven, quien rápidamente revisa las cámaras de seguridad de su casa y se lleva el susto de su vida, pues increíblemente ahí estaba Calamardo junto a Bob Esponja sin poder creer lo que sus ojos estaban. Viendo decide ir en búsqueda de la verdad y a mitad de camino se encuentra con el chico de los pantalones cuadrados y muy sabiamente sale huyendo del lugar sin tener que esperar que el aterrador Calamardo aparezca. No sé qué esperando mi avisa. Bienes, 6, 7, 8, para prándome marco que misma hasta todavía est Aunque sacho, solo best видеos dedos al chico de Sación o color, como el primero existe más fuerte. El parfaito esquibre de ¡D shopping! El fin está en el fito Jumbo estaba en el filo es una espalda historia Oh chicos, dice, es bien, mentiras no en número uno quien no ha sido víctima de las llamadas de bromas de alguno de nuestros amigos obviamente a todos nos ha tocado caer en esa cruel broma, pues ahora tenemos a este joven que recibió una extraña y terrorífica llamada al principio creía que era una broma y no quería contestar, pero era tanta la insistencia que decide contestar. Y al otro lado de la videollamada se podía apreciar una espeluznante imagen, al parecer Bob Esponja tenía secuestrado a Calamardo. Si te gustó el video no olvides dejar tu pedazote de like. Nos vemos en la granja de Zenón. Ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver, solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!